El Garraham se está vaciando. No entiendo. Ya lo vas a entender. En nueve meses renunciaron más profesionales que en los últimos nueve años. Cirujanos generales, neurocirujanos, médicos de cuidados paliativos y endoscopistas respiratorios se fueron a clínicas privadas por los bajos salarios. Este año perdieron en promedio un 60% de su poder adquisitivo. Un médico con 12 años de formación que trabaja full time y hace guardia los fines de semana cobra 1.400.000 pesos. Es lo que gana un empleado bancario que recién entra a trabajar. Un médico especialista con 15 años, 1.900.000. Un jefe de servicio con 20 años, cerca de 3 millones. Estos doctores del Hospital Público de Pediatría más prestigioso de Latinoamérica atienden a 4 de cada 10 chicos con cáncer del país. Además, son la principal referencia para trasplantes de corazón, pulmón, riñón, hígado y médula ósea. Más de 2.000 chicos fueron trasplantados desde que se creó. Para que quede claro por qué se van, los médicos del Garraham siempre ganaron menos que en el sector privado. Pero nunca tan poco como ahora. Un endoscopista respiratorio cobra cerca de 2 millones por mes. En una clínica privada le pagan, solo por un procedimiento de unas horas, un millón. Además de que con la partida de médicos destacados, el hospital pierde calidad, hay otro problema. Estos profesionales formaron nuevos. Y por las renuncias, ese círculo virtuoso se está quebrando. En este contexto, el ministro de Salud, Mario Lugones, despidió a 5 integrantes del Consejo Administrativo del Hospital. ¿Por qué? Por darle a los trabajadores un bono de 500.000 pesos por única vez. Dato importante. Ese pago no utilizó un peso del presupuesto nacional, sino recursos propios del Garraham. Minet dijo varias veces, soy el que destruye el Estado desde adentro. Ya sean las universidades o en los hospitales públicos, va camino a lograr su objetivo a través del desfinanciamiento. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante.